derivado de las nuevas disposiciones fiscales, a partir del 1 de enero de 2010 se aplicará un impuesto del 3% a los servicios de telecomunicaciones y adicionalmente el impuesto al valor agregado se incrementará del 15 al 16%. Por tratarse de impuestos, Sky no podrá absorberlos como ha hecho en los últimos años con la inflación e incrementos en los costos por la devaluación del peso frente al dólar, por lo cual solo en México las tarifas que usted paga se ajustarán a partir de su mensualidad de enero de 2010. Pronto recibirá mensajes en pantalla con la nueva cantidad a pagar. Agradeciendo su comprensión y preferencia, seguiremos ofreciendo la mejor programación, con todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, la máxima cobertura del fútbol mexicano, la Liga Española, la Liga Inglesa y otros deportes, así como los mejores eventos exclusivos.